Uno que llega borracho, un hombre blanco de la plazera, llega blanco, ese hombre llega muy borracho a la comisaría y dice, comisario, y dice el comisario, relaxa usted, ¿qué le pasa a usted? Dice el comisario, por la gloria de mi madre, que vengo a denunciar a un vecino mío, que me despierta todos los días, cantando a las 4 de la mañana, asómate al barcón Teresa, dice el comisario, comor, relaxa usted, dice, ¿qué le dice este hombre? Pues me despierta todos los días, por la gloria de mi madre, cantando todos los días, esa canción, asómate al barcón Teresa, ¿será usted, comisario? Y dice el comisario, ¿usted se llama Teresa? Dice yo, no, dice, pues entonces no estás fome, el ese, el cobán de pecador. Dice que era un tío tan flojo, tan flojo, tan flojo, un fiestro de flojo, que cogía los caracoles en una curva, cobarde. Uno borracho, un pecador de la pradera, nacido después de los dolores, borracho, perdido, en un coche, con una barracera muy grande que le daba la mano al mismo dos o tres veces, y pasó, y pasó la guardia civil, la mera estérica. ¡Orija! Y siento una voz que dice, cobarde, y hasta que la policía la ataque, se acerca a este coche y había uno borracho cantando un lago negro, un lago blanco. Soy el meón de España. Y dice, guarde, se me relaja usted. ¿Qué le pasa a usted? Dice que me han mangado a mí, me han robado. ¿Se da usted Queen? Y dice el guarde civil, ¿qué le han robado a usted personalmente? Dice, pues, me se han llevado una cosa que tiene el coche redondí, y dice de la mera estérica, ¡eso es el volante! Y dice, pues, me la han mangado por la gloria de mi madre. ¿Qué le han robado más? Un residuo chiquitito, que hay en la parte superior del coche, va a quinar de abajo. Y dice el de la mera estérica, ¡eso es el embrague! Dice, pues, me la han mangado a mí también. ¡Cobarde! Se la han llevado sin avisar. Le han quitado algo más. Dice, una cosita que tiene el coche abajo. Y dice, ¡ay! 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 Usted es de la mera estérica! Le voy a decir a usted, no le digo trigo, pues no llamarle Rodrigo. A usted no le han robado nada. Usted está sentado en el asiento de atrás. ¡Ay! 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 Uno que llega a ver al dortón, grina, jande, me dona, este pedazo de dortón, se suave, y llegó este enfermo, y dice el médico, ¡Relájase usted! ¡Oh, amor! quieto ahí se mueve usted más que los precios cobarde ¿qué le pasa a usted? dice doctor que creo que tengo en este pedazo de diodenalmente de pierna que me duele mucho doctor tengo un amatoma muy grande no puedo andar doctor dice el médico relájate usted ¿qué edad tiene usted? dice 90 años 90 años y dice el médico muy serio creo que eso es problema de los años y dice este muy serio, no diga usted eso doctor Grimor que esta pierna tiene la misma edad que esta y no me duele, cobarde está todo un borracho perdido cargado físicamente y moralmente fiego en un barrio malagueño cantando a las 4 de la mañana siete caballos vienen de bonanza lo maté en Augusto la calo apretaba y Jaime volví ciego y se levanta uno y dice por favor no canten mal es un dios de nada de persona humana no canten mal que me voy a cagar en tu muela cobarde que es un pecador si sigue cantando te da cuen voy a llamar un guardia dice el borracho es que el guardia cántame un que yo uno que estaba separado de la vida española separado loco buscando 50.000 pesetas que le hacía falta para pagar tres días de pensión nadie se lo daba este hombre con un amatoma se le quedó las piernas más chiquititas de andar no puedo no me da nadie dinero por favor llorando y este ya se esperaba pues yo le voy a escribir al señor ¿comor? y hace así cogí una carta cogí un pedazo de fistro de carta de dos metros y pone una señal y dice señor mío te habla Juan Montero separado de la vida mándame 50.000 pesetas que me van a echar a la calle se han poderado de la marca me lo han quitado todo me lo van a dame 50.000 pesetas y le usó el correo y le ligó un cartel y le usó a decir ¿cómo? Manuel vení todo 600 carteros ¿qué pasa? esto que da lástima un hombre llorando pidiendo 50.000 pesetas y nadie se lo da y le ha escrito al señor le ha dicho señor mío nací después de los dolores soy un pecador pero perdóname mándame 50.000 pesetas que me hace falta que me voy a encontrar en la calle dice los carteros vamos a hacer una recoresta ¿no? y todos los carteros tienen una recoresta y le cogieron 25.000 pesetas y se la mandó al gacho este y cuando cogió este 25.000 pesetas revelado le escribe al señor otra vez señor mío el mismo de antes te voy a decir una cosa de amigo otra vez que te pida dinero mándamelo a mi casa porque los carteros se quedan con la mitad quiero hablar con ustedes se da usted cuín dice ¿qué te pasa hijo mío? dice pues le tengo que decir una cosa que yo soy mariquitas y hasta círculo ¿cómo? dice pero mi hermano es también mariquita mi padre mariquita otro primo hermano mío que vive en rojés de flor es también mariquita y dice el padre hijo mío por favor es que en tu casa nadie le gusta las mujeres dice sí a mi madre uno uno paseando por esta capitán madrileña que quita el sentido se tiró andando 10 o 12 horas ese pedazo de pecador anda y andando 7 o 8 horas dice ya estoy cansado voy al hogar y hasta si pasa un taxi taxi te habla hombre blanco de la pradera quieto con el taxi lo para se sube en el taxi le dice a tacita eh eh me cae eh llévame usted a la casa ahora mismo ¿dónde vive usted? dice en el centro de madrid en la puerta del show y cuando arranca el coche dice esto es muy serio el taxista ¿se puede espumar aquí? y dice el taxista no y dice entonces ¿para qué lleva los ceniceros? dice para lo que no pregunta cobarde eso esa pareja de recién casado que se mete en ese pedazo de hotel de nueve estrellas y entra los dos para hacer una tontería española para hacerle la caída de Roma a ella los dios van de viento a la entrada al cune cuidadín quieto se meten los dos en el hotel y se tiran quince días diplomáticamente metido en esa habitación y a los quince días esa puerta con mucho ruido está así se abre esa puerta y sale y sale ella así ¡ale! cantando la alegría lo vieron del brazo y se apaticando la calle re y el marido así con uno amatoma muy grande de no corra que da juin no corra el marido agotado físicamente moralmente y ella es por el conde no corra se va se va ella directamente para el restaurante que da cuin se mete en el restaurante y llegó a la media hora y así todos los pómulos y Juan se sienta en ese pedazo de mesa se acerca el camarero le da la carta a ella y la carta a él cobarde y hace ella así con la carta se lo da al camarero y dice la mujer al camarero mi marido sabe lo que a mí me gusta y dice el marido llorando pero tendremos que comer cobarde que pecadora los hijos y no los hijos los hijos dos mariquitas en un bar esas dos mariquitas en un bar le dice una otra dice tenemos 15 días de vacaciones mentalícitas en un festo de pecador que dice vamos a mentalizarnos porque vamos a ir a cazar animales bravidos como vamos a cazar a las serbas vamos a ir a cazar leones dice el mariquita como vamos a cazar leones un mouse español para cada uno que da cuin que día salimos rápidamente vamos a darle valor para que vea la gente del barrio que tenemos arte que quita la cabeza de arte vámonos tú estás de poner de acuerdo con ese pedazo de barco se quedan cerca de río Amazonas vámonos con ese mouse español que uno monta la tienda de campaña dice quédate aquí no cara o cruz quien vaya a cazar de los dos pecadores echa la moneda para arriba te ha tocado a ti más bien no y tú no quédate tú haciendo algo de comer monta la tienda de campaña y hazle otro mariquita para que vea los trofeos que te voy a traer por el agua de mi padre ahora cae y por fin tú estás así se mete metemos adentro rodeado de de plantas canibales y sale un león y hace decir mariquita león quieto relájate sale corriendo este mariquita en busca del otro y corriendo y antes de llegar había pasado otro león hacia lo menor y media por allí y soltó unas cosas sexuales una pista y esta mariquita iba corriendo pidiendo auxilio para ayudar ayúdame que viene uno detrás de mi y tú estás saliendo corriendo y antes de llegar a la tienda de campaña rebaló mariquita y ya salió así y se metió en la tienda de campaña y dice está asustado en el suelo dice va pelándolo que voy por otro cobarde pecador ese matrimonio acostado físicamente moralmente en ese pedazo de cama de matrimonio y le dice la mujer al marido cuando yo me muera cobarde que ha trabajado menos que el sastre de tal fan cuando yo me muera tú meterás alguna mujer aquí en la casa y dice el marido pues claro le veré a la casa porque con un amatoma tú la acostarías aquí en mi cámara cobarde dice pues claro no la voy a acostar la voy a acostar en el suelo la metería aquí a vivir físicamente toda la vida sí como y dice la mujer al marido usted le dice tú le darías mi palo de gorro dice no dice la mujer ¿por qué? dice porque es zurda cobarde pecadora que es una mujer mala de la pastura la madre paseando con su hijo su bambino por el centro de Madrid en pleno invierno los dos la madre enamorada de un lago negro un lago blanco y le dice el niño mamar mamar te habla bambino escucha bambino nació después de los dolores y dice la madre ¿qué pasa hijo mío? dice lo que habrá sufrido ese animal para que tú lleves ahora mismo ese pedazo de abrigo de visón el fiestro de ese abrigo que lleva su puesto lo que habrá sufrido ese animal y dice y dice la madre calla cobarde ¿cómo te atreves a hablar así de tu padre? este hombre este hombre este abuelo de 84 años llama a nieto por favor te habla abuelo ¿qué da Queen? sí abuelo ¿qué pasa? vente a pasar unos días al campo no te digo trigo por no llamarte Rodrigo a favor de venirte rápido para relajarte después de los estudios primarios y hace así se va el nieto con el abuelo y vivía en una casa muy chiquitita una casa que estornudaba y la puerta hacía así había una pequeña cama y dice el abuelo no tenemos más remedio que dormir aquí los dos juntos pero fíjate que brisa respira estamos en el campo por la noche de meter en la cama los dos porque tenemos más remedio que dormir en la cama chiquitita y a las 4 de la mañana dice el abuelo ¿quién es una mujer? ¿quién es una mujer? si puede ser que sea mi noruega quiero una mujer de dos metros traerme una mujer y hasta el nieto dice abuelo ¿qué pasa? esto que es dice quiero una mujer una mala tarde la tiene cualquiera cobarde y dice el niño una mujer en primer lugar abuelo que tiene años para licatar dos cuartos años te tengo que decir que tú tienes 84 años lo segundo te tengo que decir por favor que es un torpedo que lo que tiene en la mano no es la tuya es la mía cobarde pecador un hombre un hombre malo uno que detiene a un hombre malo y lo lleva a la comisaría a la mediterica a la guardia civil lo lleva a la comisaría y dice el comisario ¿usted? ¿usted? ¿usted por qué ha matado a ese hombre? y dice Ejan Ejan Mor ¿por qué ha matado usted a ese hombre? y dice lo ha matado comisario porque era hudío ¿como? no puede decir ¿y por eso ha matado a ese hombre? sí lo ha matado porque era hudío y mató al señor y dice comisario hombre pero de eso hace ya lo menos dos mil años dice que yo me enteré ayer por la gloria de mi padre cobarde pecador que era un torpedor dos hermanas dos fiestros de hermanas dos pecadoras dos hermanas que le dicen una a otra en el piso dice ¿qué calor hace aquí? parece que tenemos la cara en la puerta de un honno cobarde y dice una hermana mujer dice abre la ventana que entre el fresco y entró el fresco y se llevó la lavadora y el televisor el padre ese hombre borrazo perdido que llega a su casa cantando y dice entonces yo llamo a la muerte yo llamo a la muerte y dice niño papá no llame a nadie mal aquí no acabemos cobarde te da vergüenza que te va a menos que el sastre de Tarzán lo poquito que gana te lo gasta en las partes superiores de los huecos sexuales en un torpedo que da aquí y hace el niño el palo borrazo dime una mentira al niño y dice el niño papá papá una gracia muy grande salió corriendo el niño a buscar a la madre dice mamal mamal dice que pasa dice que papá ha venido borrazo y se ha caído en el bate te da cuen y dice la madre poquita le da cartera y tira de la cintena le dice el niño al padre que era el más cateto del planeta era un torpedo de padre y dice el niño papá papá el borrico el borrico se ha caído en el pozo y dice el padre pues esa le pienso que agua no le dé falta papá 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 y dice el padre estoy al lado tuyo porque me sigue a mí que vea de ancuiro de un guantazo era un torpedo inasustado la gallina la cabla nuestra producto químico blanco era un diodenar era un feto de bambino dice papá ya no te aguanto más me voy a Alemania ahora mismo y dice el padre musero tú te vas a donde quieras pero a las 10 de la noche te quiero ver en la casa cobarde uno en pleno verano en pleno agosto una sequía que se vía la rana con cantimplora y estaba ese en la puerta de un bar loco porque lo invitara en la puerta de un bar en la puerta de un bar entraba uno y dice Manuel y hacía este don Antonio Jorge nadie lo invitaba y este desesperado no puedo cuanto más hay unos amatomas aquí no puedo no puedo quiero beber algo desesperado y le da por mirar al suelo y se encuentra cinco durías y está así coge los cinco duros los palancas de baros zapatos así y se los lleva para un rincón que había allí se agasta y coge los cinco duros y hasta así ahora es la mía y ahora entra en el baile y dice Marero que da Queen que habla el mismo de antes que estaba en la puerta dame una cerveza picador le pone la cerveza y hace así se toma la cerveza en una que es muy grande que te debo y dice el camarero me debes cinco durías y está así hora y media buscándolo como esto gracias dice el camarero quieto quieto coge los cinco duros te vas debajo de una bombilla y lo mira el camarero y dice el camarero muy serio estos cinco duros son falsos son falsos los cinco duros y dice este muy serio los cinco no hay ni uno bueno y dice el mariquita mi ilusión es mentalizarme físicamente y disfrutar de la vida quiero conocer marruico cabo de agua larace tetuán toda parte oriental quiero verla y hace así esta mariquita con un autocar y le golpea más los pies que un camello mataba se sube en el autocar y hace así el conductor moro dice el cobrador que pasa que dice que lo es en la curva próxima lo va a dejar quien es despierto por la grima y le alo allí todas las pies de autocar esa peste no se podía aguantar llegando a la curva y hace así el corador que usted cuida ahora y lo echó en una curva nueve días en el desierto perdido loco por beber agua quiero agua 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 quiero agua por favor no puedo aguantar más pierde conocimiento se cae pero siempre con el ojo abierto y se acerca un moro con un botillo de agua y hace así el moro es la tílica que eres agua agua para ti moro amigo agua para ti y dice el mariquita está fresca está fresca el agua pecador que es un diodenar con peso dos amigos mariquita dos dos mariquitas íntimas íntimas amigos tenía una ruina muy grande dice mariquita me voy a matar ahora mismo que da cuen que va a ser me voy a tirar ahora mismo en el puerto de Málaga ahora mismo me voy a ahogar dice porque dice porque debo dinero hasta en el río Amazonas debo sexualmente diplomáticamente dólares debo mucho dinero me estoy en el cuarto baño miro al espejo y sale una voz subterránea cuando mariquita estoy esperado pero no te mate no te tiro todavía me voy a matar ahora mismo voy a ir contigo y fue con este mariquita al puerto de Málaga este mariquita tenía un fisto de piedra muy grande amarrado con una guita ese pedazo de cuerda grande amarrado dice hasta luego no te tires decir no ahora y se pone ese pedazo de cuerda aquí hasta luego nunca el otro mariquita llorando que lástima amigo mío ¿dónde está? a los cinco minutos esta mariquita se va para su casa llorando y hace así el maricón salió del agua todo aquí ¿qué hace el mariquita? pero bueno basta era un tío de nada tú no te has tirado a ahogarte ¿por qué te has salido tan pronto? dice cállate por la gloria de mi madre que está el buzo abajo y le debo mil duros entonces no